Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero, fiestorro de cangrejos Uh, este era el cangrejo super enorme que empezaba a saltar y te reventaba vivo, voto por él Caldero de oro, pues oye, no estaría mal, pero meh, y campeón mejorado, ¿no? O sea, ¿para qué creéis esto? ¡Hala! ¿Por qué votas ahí? Vale, parece que no hay ninguna FK, así que eso es bueno Campeón mejorado, your dad gay, jajaja, lo he leído Nuestra partilla de TFT donde disfrutamos de un buen café Toma Kaylin, no me interesa, podría haber sido un Kog'Maw ¿A quién le ha caído el Kog'Maw? Buah, Chogat es un peligro, como hagan la compu esa asquerosa de Chogat, Kog'Maw y todo el rollo Buah, no han salido muchos Kog'Maw ¡Cómo mola! He cambiado la arena y por cierto hoy toca Sonita No quiero nada, ¿tú qué eres? Incorporeo A ver, Kobuko da asco Kobuko da asco A ver mi Sonita, que no la he visto yo, a ver qué hace Vale, flota un poco Ah, va cambiando Mola Baila bueno Uy, se enfada Ostras Mejor no enfadarla Vale, Atrox, me puedes valer Tenemos incorporo y luchador, no está mal Al infligir o recibir daño seis veces, las unidades incorporas envían dos espíritus para que atormenten a los enemigos y les infligen un 3% de su vida máxima cada dos segundos Ostras Tanque Atrox, pero ya Tanque Atrox, pero ya El daño que se lo lleve Kaylin de momento Espado Vale Los campeones de Penumbra Tendré Penumbra Esto sí Esto sí lo quiero, mirad un Kog'Maw Vale, tú eres Végimo Pero claro, míticos tengo que meter dos Mínimo Tú eres mítico también Sí Son tres Bueno, los aguanto de momento El espadón para ti ¿Merece la pena esto? No Pierdo luchador No sé si subir y meter Kog'Maw Es que es francotirador, sí Activo francotirador con Kaylin Tenemos que ir al nivel 8 cagando leches Voy a jugar una compo Un poco de late Así que hay que llegar al 8 Lo más rápido posible Menos mal Este también ha subido al 4 Pero tiene todo campeón Es una estrella, ha vendido Pero bueno Tiene Johnny que es coste 3 Si no me equivoco, correcto Y alune también Peligroso Ya no hay Atrox Fuera Johnny Perdigonazo No sé si ganamos No sé si ganamos Aquí viene la habilidad Justo aquí además Ganamos Buena chispa de zona No la había visto El crescendo Perfecto Vale, no quiero absolutamente nada Pero Ari Podría valerme Kog'Maw me entra en compo Por eso no le voy a itemizar Luego oye Si subo Chogat Y Kog'Maw Igual me toco mítico Rápido Campeones míticos Ostras, hay bastantes Ah, de verdad Tenemos a Bardo Tenemos a Nico Tenemos a Tamquens A la buena de O sea, Lilia Eh, Tam No, Tamquens no El Nautilus Y el Huawei De las narices A ver que tal Veo este señor un poco duro Vale Ya está incorpóreo Es que Kaylin Tarda la vida en disparar Una habilidad Eh, no ha disparado O sí Rarete Vale, queda Riven Con una garra del dragón Que se va curando Si tira la habilidad Kaylin Lo mismo ganamos Vamos Buen perdigonazo Venga bien 10 de oro Mira, ya no me entra en compo Perfecto Y Atrox, oye Si le subo Es una gozada Todos al banquillo De me voy a quedar con vosotros Llanita Señor dracónico Conjurador De momento No me interesa No me interesa Meterla rápido O sea, aquí Nada de nada Pierdo el francotirador Aquí no gano nada Y aquí tampoco Hombre, si subo a Atrox Está guay Oye, esto de que Encuentro aquí Y aquí también Queremos compos Por favor Uf, ya tienen Rapsoda Ya tienen la buena Kale A ver, tiene un garra en 2 Me parece que no ganamos Buen tanque tiene ahí Mi niño Nos hemos quedado sin frontlane Habilidad de mierda De Kaylin Porque revienta una mumu Que estaba ya el pobre Medio Reventado Así que aceptamos el daño Muy bien Va el top 1 A ver, tiene una Compos sólida Ahora mismo Carrusel va Ahí o no Nico otorga un duplicador Interesante Vale, tengo un Atrox Me podría interesar Tendría Atrox al 2 Y un chaleco De zarzas O lágrima Venga, la lágrima Me caliento Vamos a hacer aquí Un pedazo de Sojin Que Kaylin dispare Aunque la del Atrox Será buena Me arrepentiré Podría duplicarle Perfectamente De hecho, creo que lo voy a hacer Aunque no vaya a ser Un campeón Que me vaya a quedar Tú fuera No te quiero Vale, esto por aquí Ya tenemos el primer Ítem Me estoy pensando En duplicar A ver, es que ir ahora Derrotas Me apetece subir de nivel Y meter Shogad Venga, me quedo el oro Es que tengo que ir Al nivel 8 Tengo que ir al 8 Ahora subimos Ah, vale Nivel 4 Dios, porque hay tanto Claro La Kayle Bueno, a ver No tiene Frontlane A ver, Kaylin Please Fuera Sivir Bien Nos hemos quedado Sin Frontlane Cae Kogmao Vamos Perdigonazo A Timo No es bueno Tenía que haber sido A Kayle Tenía que haber sido A Kayle Mala suerte Otro encuentro A ver Kaylin te otorga Un filo mortal Y un sombrero mortal De Rabadon Ah, que duran Tres turnos Bueno, pues está Claro que Full daño 1099 Pega Y Rabadon 1164 Ni tan mal Vale, voy a aguantar Otra derrota más Aguanto otra A la próxima ya subimos al 5 Son los Crux Tranquilitamente Estamos ya en el 5 Y seguimos haciendo oro Que ya tendremos casi unos 40 Cuando terminemos esta ronda La siguiente La de los Crux Madre mía Nivel 5 Inmatable Con Sorakita A ver A quien pille Kaylin Lo reviento Es un hecho Nico no Habilidad a Nico Perfecto Nada Gana Easy Me hace falta Frontlane ya Hombre, ahora entra Choat Que no es la No es la maravilla La panacea Pero bueno La panacea Mira, un Cobuco Nico me vale Nico me viene bien Es mítico O sea, estoy por hacer así Ahora mismo ¿Verdad? Los campeones míticos Obtienen vida Poder de habilidad Y daño de ataque Tras contra combates Contra jugadores Se vuelven épicos Y aumenta un 50% La bonificación Ya ves Cada vez que un campeón mítico Único se vuelve épico Obtienes 2 de vida De jugador Y 3 de oro O sea, me interesa Meter míticos Cuanto antes Vale, esto es bueno Y una garra del dragón Oye Pues vamos teniendo Cositas con la tontería Hombre Si subiera al 2 Sería ya la caña La verdad Vale Voy a duplicar Aatrox 100% Ahora mismo Ya es una mala bestia Y los míticos A ver, oye O sea, que me curan Cada vez que un campeón mítico Único Se vuelve épico O sea, cada 4 combates En 4 combates 2 de vida Entiendo Vale, a ver Aatrox ¿Qué tal? Oye, parece que tanquea Algo Adiós Alune Hemos ganado Ahora sí, papá Ahora sí Kaylin No la voy a comprar Lógicamente Me puedo quedar Zoe Podría valerme Pero aquí Al banquillo De los quizás Tiene que entrar Llanita Vale Desde luego que no Ahora y al comienzo De cada fase Obtienes 8 de experiencia Y 3 cambios gratis Y al comienzo De cada fase O sea, no cada ronda Bueno, me lo pienso Vale, objetos de Pandora Lo necesito para esta compo Porque el arco curvo No me hace Pero nada de gracia Así que bien Puedo itemizar Bueno, a Kaylin O a Zoe Oye, si la subo Ahora me arrepiento Del duplicador Bueno, en verdad no Me va a tanquear Este señor Una barbaridad Voy a vender a Kobuko Sí 50 de oro Lo próximo Puedo meter a Zoe O bien a Ayana Para apoyar un poquito Esa frontlane Pues vamos a por un guante Leta enjollado Buena frontlane Ostras, que rota está Kaylin ¿Verdad? Le hemos hecho que su render Espectacular Gracias, oye Ha tenido el detalle Me ha asustado Pues tenía buena frontlane No lo entiendo Se ve que no le ha gustado Su compo Alguien la está jugando No entiendo Lo que veo es mucha rapsoda Y es bueno Hay tres por lo menos Con rapsoda Con lo cual Si me dejan mis míticos Y no hay uno que abuse De Chogad y Kogmao Estamos bien Mientras nos saquen Diez rapsodas Claro Si no hay Rip Mira, Ani Uf, me interesas mucho Ani Uf, me interesa mucho Ani Me voy a quedar a Ani Ani va a ser Nuestra tanque 100% Le falta una Warmog Una buena Warmog Y San se acabó Y aquí por Dios Un guante Le tengo enjollado Algo así Tankens También me podría valer A ver Ani Que tal Es una estrella Pero bueno Vamos Se montó en Tiber Mira si pega daño Pero creo que no va a ser suficiente Ostras Pues tanque Una barbaridad ¿Quién es el pedazo de tanque que tiene? Una Riven No le quito vida a Riven Y Kaylin tarda mucho Madre mía Ani Dime que matas a Atrox Perfecto Ostras Lo mismo ganamos No, no Ganamos Ani es una mala bestia Madre mía Ani Mira Máximo daño Creo que acabo de encontrar Mi unidad favorita Otra Ani Me la llevo Vaya que sí Si me la dejan Me llevo Ani Pues no Vale Algo que me interese Bolly Podría valerme Galio No Lissing tampoco Me voy a llevar a Galio Por ser cuatro Toca algo Zona Y enfadate ahora Lo recoge Y le salen corazoncitos Muy bien A ver Podría meter Galio Pero no Ahí estamos bien Yanita O Zoe Vale Aquí algo ha chutado Arcanólogo Vale Pues Zoe Po 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 Rabadon No quiero nada O me quedo el Rabadon Va Me quedo el Rabadon Vete a Mizar A mi carry Con Rabadon Vale Pues me queda Un guantelete Enjollado Y hemos terminado El carry Y ya me pongo Con Ani Vale Aquí Guinso Esto me da asco Tú me ganaste Adiós La gaviotita Ani aguanta Ani aguanta No aguanta Perdemos Buena habilidad Animo Koch Animo Koch Me gana Si Oh Pues me está ganando El nivel 5 Este tío va bien Va bien Buena pelea Bueno Va al top 4 Vamos empate Ahí Ahí Vale Orn Podría valerme Porque me han dado oro Ah porque se han hecho míticos Mira me he curado 87 Maravilloso Vale Luego si entra Yanita Con jurador No me sube nada Y señor dracónico No tenemos Y tú eres Bégimo Y Dríade Bueno Bégimo Activaríamos con Chogad No está mal Qué pena Que no haya subido Chogad Al 2 Vale Este también va fuerte No tiene objetos De frog lane Como cuela aquí un disparo Kaylin Hemos ganado Diría yo Pegan muchísimo Ánimo Ánimo No mal disparo Mal disparo Tiene que ser aquí Me borran a Kaylin Me borran a Kaylin Malditas guinsos Tío El tuyo por si acaso Que te leo No pasa nada Mi compo todavía No está Vamos Ni en su auge Eso sí Cogmau Espero que suba Llanita Que me den un par de ellas Es verdad que no estoy roleando Tampoco me importa Los voy a ver Que estén dos estrellas Por lo menos Pero tampoco me quita el sueño Obviamente quiero a Annie Subirla Y a nuestro pedazo de carry Que será una buena Lilia Hombre a lune Me vale a lune Como conjuradora Ahora mismo así Esto es conjurador Cuatro Creo que me merece la pena Te vas a ir fuera Zoe Se fue A ver Si me dais Compos Guay Un Atrox Vale Se lo lleva Annie Algo ha subido Nico Vale Tenemos Annie Y Temizada Me interesa A ti no te quiero A ti tampoco Y a ti tampoco Es un hecho Vale Estamos ya casi en el ocho Esto me interesa Más frontlane Va Y a lune Algo hacía ¿Verdad? A sus aliados Otro con 20% De velocidad de ataque Que se vive entre los aliados En la misma fila Sí Me viene bien Hay un duplicador Me han dado A ver Va para Kog'Maw Diría yo Así le subo ya Porque coste 1, 2 y 3 Ah Podría subir a lune también No sé Veremos Annie al 2 Tiene que ser un bicho curioso Mal habilidad de Kaylin Ha reventado a Kaylin Que estaba ya Comatoso A ver ese grillo Cae el grillo Rodolfo Buena habilidad Pum Fuera Nico Aguanta Se aguanta Annie lo tanquea Y Kaylin va a ir borrando A ver si es Oraka Pum Ah Ganamos Ganamos No preocuparse Perfecto ¿Contra quién era? Un clon de Asdem El top 3 Mejora 2 estrellas Al siguiente campeón De coste 4 Voy a pillar esto 100% Vale Llanita Oye Mira hay un critiquillo Perfecto Vale Pues una llana Un cojumado A ver lo que sale De momento el duplicador Lo dejo Por si la lune tonta Porque si es coste 4 Vale Obviamente quiero un Autilus Pero pasaré de él O sea Tengo que pillar O a Lilia Lilia sería la caña O una Annie Porque tengo un limpiador magnético No me preocupa Quitarle los ítems O Annie O Lilia Que roto Me gusta Esa habilidad No la había visto Este aumento Vale Genke Top 1 Lo entiendo Va Kindred Ah Orn pone ítems Bueno Oye Algo es algo Me parece que me ganan Tiene una frontlane Espectacular Si yo tuviera a mí a nivel 2 Todavía Todavía no confío en Kaylin A no ser que borres a Kindred Que no Porque es 3 estrellas Hombre si vuelvo a lanzar la habilidad Sobre Kindred Perfecto Ganamos 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 Alto 1 Va a nivel 6 Ganamos Pum Ostras Que pesada es Annie Y es una estrella Perfecto Vale Subimos al 8 Entra Yanita Ya tenemos 4 conjuradores Vale Luego meteremos también Penumbra Hay que meter un pedazo de set O sea Silas también me interesa Obviamente 4 esfuerzos Me esperaré Vale Pues que se yo Kogmao Te duplico Es que me da vergüenza Duplicar un Kogmao En verdad Pedazo de bicho Otro Kindred A ver Tanquea una barbaridad Si aguanta mi Annie A esta A Kindred Algo hacemos Oye Esto es tuyo Si es tuyo No te cabe O que Vale Ganamos Y tomamos a Kindred Va a caer Sivir No 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 Tanquea más Annie Que un Garena al 3 Espectacular Mi nueva Carta favorita Annie Que barbaridad Es que encima pega Ostras Yana Porque ha pegado tanto Yana No se porque ha pegado tanto Yana Set Me interesa Y tenemos aquí a Lilia Aunque no es comprada Hombre Obviamente Set Si me lo dejan Es coste 5 Lilia confío en que aparezca Vale Bye bye Set Buah Voy top 1 No huelo Lilia Ni de coña Hombre Y Lissandra Si viene Lilia You're that gay Está un poco empanado Perfecto Ostras Pues si la compro Son 3 Lilias Más esta 4 Mira Caín Vete por ahí No quiero Caín Ni de coña Vale Hay que rolear Vale Annie Lo dije y lo mantengo Si aparecía Annie Annie 100% Lilia Bienvenida Perfecto Perfecto Me falta el Shoyin Perfecto Listo A ver Annie Al 2 Y ahora Lilia Voy a subir al 9 Voy bien Vale Voy a duplicar a Kog'Maw Mirad Lilia La pelotita Pega a todos Eh Me han hecho una tetera Da igual Que locura Eh Una estrella Y buen daño Vale Y me sobra un compo Guay Faltan picuchillos Hombre Si saco a Nautilus Leite Mizo A Nautilus 100% Y luego con Penumbra Pues ya Ubicaremos la compo ¿Qué ha pasado? Encuentro Soraka te ofrece una selección De objetos de apoyo Algo para Annie Algo que apoye a Annie No hay Vale Durante 20 segundos Vale 100% Solari Un rolcito Nico No me interesa Si las dijimos Que podía valerme Casi que mejor ¿No? Cogmao aquí Y Anitta Aquí Y Alune Aquí Y esto Para ti mismo Disfrútalo Conservo Mítico 3 Así que Choat A la basura Vale Annie tiene que ser Inmortal Ahora mismo ¿Qué ha saltado? Ah Annie Ha saltado Por tetera Qué caos Perfecto No Annie No le baja la vida Mira Alune Va a caer ya Aunque con el sable pistola Lo que cura Alune Está guay Bye bye Sí Tiber Voy a subir a Cogmao Lo llevo diciendo Yo creo que toda la partida A ver Ahora mismo Silas me vale Por Set Si aparece Set Lo cambiamos Y obviamente Me falta un Nautilus Y Nico Se va O sea Tú por Set Voy a poner Así las Es que no sé No Voy a poner a Nico Aquí en el medio Claro Annie aquí Y Y Orn aquí Sí Ahora lo cambio No está bien Planteado eso Diana me gusta Pero Annie Me gusta más Kiyana Fuera Tamquets Podría valerme Por Mítico A ver Que estáis subiendo Soraka El 3 Mamón Quise yo Hacer esa compo Y no salió Y nada Por aquí Vale Hemos dicho Que esto Así Es que llega Todavía más Vale Es que me ofrecéis Aquí Que no me interese Mucho Algo Tanque A ver Me da igual Se va a rolear Con Pandora Enhorabuena Kozmo Has tardado Pero has subido Dejar de subir Cosas al 3 Que me estoy poniendo Nervioso Buen Galio Y buen Tamquets Uff Delicado Necesito a Lilia Al 2 Lilia Mirad Tira la habilidad Pum Bolita a la backlane Y ahora mirad Una pedazo de bola Que se divide en 3 Eso al 2 Va a estar divertido No, no aguantas Es que Lilia Revienta la backlane Mira Pum No podré con Tamquets Pero es que ya no tienes backlane Con la magia de Lilia Más conjuradores Payasada absoluta Y obviamente Vamos a meter al buen Azir Todavía al nivel 6 Vamos, nivel 6 de conjurador Sube Llanita Vale, esto no está mal Una redención Por dar asco Que se vaya curando Encima pasivamente Annie Me gusta Me gusta Esto lo tendrá Set Le pongo aquí en medio Que va haciendo las flexiones Y pegará aquí a Nautilus Y aquí a Annie Tengo que proteger a esta señorita Vale, y a la próxima ronda Me va a curar Y me van a dar oro Porque ya Sube a Mítica Lilia Ah, esa Sivir Me hizo pupa Me hizo mucha pupa A ver Lilia Si tira la habilidad Acertada Para allá Bien No, me vuelan Me vuelan a Annie Encima ascensión Me falta Lilia Al 2 Ah, es que es una Sivir 3 A ver, te queda 7 de vida Si no te elimino yo Te van a quitar de en medio Cagando leches Me importa poco Aquí están al 7 y al 8 Con pasta gastada Aquí hay pasta gastada Pasta gastada Eh Bueno, este puede ser un problema Rapsoda 6 Mientras no llegue a más Pero pinta que lo tengo fácil Espero no equivocarme Pero subo ya al 9 Y tal como vamos Lo mismo tranquilamente Me voy al 10 Pues Horn se va a quedar No iba a entrar Pero no está mal Puedo cambiar a Kogmau Y a Yanita Y dejar a este señor Y meter un Rakan Por todo el morro No, este señor ya se va a quedar A ver Los puse en el quizás Los puse aquí en el quizás Por acordarme Vale, ya hoy 3 Soraka 3 Tiene un blue Va a tirar mucho la habilidad Y va a curar mucho Vale, ya hoy tiene pinta De ser una mala bestia Fíjate No, mi Nico me la han derretido Muy rápido El grillo Me está reventando La backlane Vamos Lilia No Ha tirado la habilidad De aquí atrás Bueno, a ver Ani Al grillo se carga De aquí no pasamos Bueno, y ya hoy ¿Y ya hoy qué es? Costé 3 Y ya hoy Entonces no puedo con ella Me falta Lili al 2 Tengo que rolear Tengo aquí un tanque He muerto la risa Voy a subir ya Nivel 9 A ver qué me ofrecen Vale Rakan Está interesante El Chakan Saya y Rakan El Chakan Podría haber sido un Azir A mi cara ¿En serio me vais a dejar Chakan? Pues Chakan Para mí Vale Le metemos ahora Tranquilitamente De hecho le voy a poner aquí Alante Que se beneficie del Solari Vale Van saliendo cositas Tú 100% A ver Silas me vale Lo que me vale Bien No voy a ir al 10 Silas no Silas no Huawei Ani Vale Otra Lilia Yanita se va a ir fuera Vale Ahora cambio a Kogmao Y a Yana Tenemos a Saya Rakan Y el Huawei Madre mía Qué locura es este tío El locurón Boa lo que pega Irelia Es Irelia Ah Se pone aquí en la Baglen A tirar cuchillitos Rareta Irelia Fíjate Nos habrá desguazado Sí Vale Viene Papi Set Fuera No le deseo mi destino A nadie Mira Mismo Mismo Y mismo Tú hemos dicho que Te vas fuera ¿Por qué está ese Kogmao Dentro? Vale El Huawei No sé qué es esto Y Chakan Vale Chakan ahí ¿Qué hace Huawei? El artista pinta Al campeón Que con lo que se no Cuando el artista Comple su obra Recibirás Una copia De una estrella Vale No sé qué me falta Por meter A Zir Vale Huawei pega Es importante eso Vale Horna Tirado ahí Ganamos Ganamos ¿Qué es eso? Alune O no No ganamos Ojito Como tienen la habilidad De Alune Perdemos Perdemos Espectacular Va Ahora roleamos Yanita fuera Y Kogmao fuera Vale Pinta lilias O Anis Vale Roleo en la siguiente Vale Tú eres mítico También Tengo que Encontrar A Zir Cagando leches Es que no sé Si irá Por Anis Creo que me compensa ¿Verdad? Que pinte Anis Es que ya como he empezado Con Lilia Tú fuera Bueno Ya era hora Mi niña Te voy a pillar Un Soyen Por tener Alguien De daño La verdad Venga va Sube Nautilus Hacía falta A Ani A Lune También Hacía falta Sube Orn A Zir ¿Qué tengo que quitar? Kogmao Kogmao fuera Vale Seguimos manteniendo Los conjuradores Y A Zir No sé qué hace Dispara un rayo Más allá del aspectivo Vale Parece que ataca Estoy comprobando Las distancias A Zir Tiene Kindred Al 3 A ver Ani ¿Es inmatable? No No es inmatable Ha esquivado Kindred La bolita Con los saltitos Gracias A ver Estoy al 9 Respeten los niveles Vale Eran 3 O Cuando complete Su obra Pero ¿Cuántas son? No lo sé Vale Nautilus A ver Debería Pensar Nautilus No me compensa Subirle Vale Z sí Bloqueo Tienda Z al 2 Ya la respetito Vale Esta La Irelia Me voló Irelia Me voló Buena habilidad De Lilia Mala Ha pegado A Tristana Tenemos que quitar A Irelia Vale For Irelia Ganamos Diría que gano Sí, gano 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 Perfecto Nice Perfecto A dormir Vale Z al 2 Vale Me han curado Y he ganado Un poco de oro ¿Quién ha subido a Mítico? Huawei Nautilus No lo sé La verdad ¿Os llega a todos? Sí Menos a Rakan Vale Azir es Azir ¿Cuánto vas a pintar Huawei? ¿Cuánto vas a pintar? Al campeón que coloques en un hueco especial del banquillo Cuando el artista complete su obra Recibirás una copia de una estrella ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es? Completa la copia Por Dios El del Kindred da asco Porque Skirva la pelotita de Lilian muy bien Hace counter Kindred A no ser que le pillemos bien Como ha hecho no sé quién O Nautilus o Seth Vale, creo que ganamos Kindred va a caer No cae Kindred Quitada a Kindred Dejaos de NAR Madre mía lo que tanquea a Kindred Por Dios Bien Sigue teniendo todavía aquí Oro este tío Vale Chaya y Rakan subirían ¿Qué eres? Predestinado Pues predestinado No tengo predestinado Pero si saco Pues la verdad que nada Altruista Vale Subió Lilia Vale Sallairra Canal 2 Lilia Alune no Vale Me quedan dos Lilias ¿Qué puede reforjarse esto? Es que no me sale Lo de la espátula Es un emblema que no rolea Predestinado Es que tengo uno Let's go Ha subido al 8 Algo ha metido Ha metido un Azir Creo yo Es que Kindred Da todo el asco Tío Kindred no muere Tío Le ha pegado buen trayazo Lilia Azir Buen salto de Seth Pero está full vida Está full vida Kindred no Buen golpe Lilia Kindred Mira esquiva la pelotita Tío Me va a ganar por la pelotita Porque falla Porque falla Lilia Al dar saltos Me va a ganar por eso Ostras Debería ser más Teledi Ostras Mítico Que gana Mítico Ah Tú es que ya eres Mítico Lo si yo sería aquí Pues se lo va a llevar Usted Vale O pintas Y subes al 4 O nos vamos al pozo Ostras Que rabia Lo de los saltos Del Kindred Debería ser dirigida A la habilidad Que mala suerte Es que no le pillamos Buena Warmo Me pone Orn Creo que le voy a proteger Un poquito a Orn Le voy a quitar Del daño ahí Le voy a poner En la derecha Porque va forjando Ítems Y eso está roto Como no quitéis a Kindred Me da igual Que quitéis a todos los demás Vale Pinta bien Solo queda Kindred Esquiva la pelotita De las narices Pero vas a caer Perfecto Fijaos Que daño Kindred Que es Coste que Vale No voy a rolear Mira Voy a poner aquí A Orn Aunque Rakan No se como narices Va a entrar Vale Vale De aquí a tres rondas Que no aguanto Tres rondas Yo ni de coña En teoría Ganamos oro Y vida ¿Kindred qué es? Es coste dos Y me está reventando Un coste dos Con los saltitos Uy Kindred Hay que balancear Ahí un poquito Vale una Annie Lilia Una más Sería la caña La verdad Huawei A ver Una ronda Aguanto ¿Qué tal daño está pegando Huawei o Nulo Esto para decir Vale A ver esta ronda A ver O gano O A ver si se duplica Creo que eran cuatro combates Si no vendo a Annie Y me la juego A ver ¿Dónde está Kindred? Que no lo veo A ver A la izquierda Mala pinta Kindred Mucha vida Kindred Mucha vida Está ya con Lilia Gana Ah no ¿Se ha muerto? No, no Se ha muerto Tronco Lo de los saltos Randoms Es una movida No me elimina ¿Verdad? Estaría feo Hombre Que si estaría feo Eso sí Lilia Aunque suba tres estrellas Si no da el pelotazo Me quedo en las mismas Ay Me ha emocionado Me ha emocionado para nada Annie Set Sí A ver si ganamos Cambia algo tu habilidad Tío Daño de orb Mega Sí Pega mucho daño Pero Si falla y no da ¿Qué? Pa' dentro Pedazo de Lilia Hello Hemos sacado a Lili A ver mi Lilia Habilidad Venga Pues no parece nada espectacular Para ser un coste cuatro ¿Qué quieres que te diga? Vale Esa sí Esa sí me ha parecido espectacular Esa sí me ha parecido espectacular Espectacular Buen final Buen final GG Ha estado muy bien Buena Lilia finalmente Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo Nos vemos en el próximo TFT Mañanero Un saludo